Y ahora, desde los estudios de Telemundo 51, Mariana y Abel nos traen Acceso Total. 10 y 13 minutos y seguimos con más de Acceso Total y nos vamos nuevamente con Mariana. Ella está con un hombre que sabe de moda. Sabe de vestir y sabe de moda. Exacto. Que es muy importante eso para esta noche. Claro, la sombra roja. ¿Qué tal Mariana? ¡Luis! Hola, claro que sí. Me encuentro con un gran experto, Luis Calvero, de aquí de Acceso Total, que siempre nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer en una alfombra roja. Y viene aquí para traernos las tendencias para esta temporada. ¿Cómo estás Luis? Todo bien, todo bien. Quiero hablar de las predicciones de la noche. ¿Qué creo que vamos a ver esta noche en la gran alfombra roja? A ver, ¿qué piensas que veremos? Esta es una gala, siempre traje largo, muy elegante. Aquí, a diferencia de los premios Tu Mundo, pues no vamos a ver mucho traje corto o sí. Así es. En los premios Billboard, todo el mundo llega listo para desfilar lo que es la moda con vestidos de gala, ¿no? Uno de las tendencias más fuertes este año es encaje. Así que me encanta un vestido rojo con encaje. Es un ejemplo perfecto para lo que podemos ver esta noche. Algo con quizás algunos toquecitos de lentejuela. Eso sería algo muy adecuado para la noche. Porque te cuento que un color rojo de verdad, de verdad que destaca como el foco de la noche, ¿no? De la alfombra roja. ¿Qué te parece? Pasamos a otro color también, otro color brillante. Bueno, un color, vamos a decirle un eléctrico, un azul eléctrico, un morado eléctrico. Pero me encantan los detalles de brillo que tiene este vestido porque te cuento que en esta alfombra roja, si quieres destacar, o sea, tienes que llegar listo para enseñar lo que es la moda. Y creo que con los toquecitos de lentejuela y con brillo que este vestido tiene, de verdad que ofrece a la chica la oportunidad de brillar, ¿no? ¿Qué tal otro vestido más clásico? Bueno, si alguien quiere llegar en un vestido negro, te cuento que no es mi opción favorito, pero si lo vas a hacer, arriesgate, ponte algo con brillo, algo con un abierto, algo que de verdad va a enseñar la moda. Porque el negro a veces es un poco, puede ser un poco aburrido, pero este ejemplo no tiene nada, nada de aburrido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver esta noche cómo van a venir las estrellas a esta alfombra roja y mañana en Acceso Total, Luez nos va a decir quiénes acertaron y quiénes, ¿no? Así que vamos a ver tú lo que piensas mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Regreso con usted a los estudios. Otro detallito que vi es que todas mostraron las piernas al estilo Angelina y Uli. Interesante. ¿Esa es moda también? Pregúntale, pregúntale. Que si mostrar piernas es moda también, Abel, ¿quieres saber? Bueno, sí, este vestido que vimos es un vestido de la Casa Hermosa y de verdad que enseña piernas, pero nada que es vulgar, ¿no? Aunque no es vulgar, estoy de acuerdo. Si enseña pierna, pues no enseña por otro lado. Así es. Ok, ahora sí regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Hay que mantener la cordura.